Hola a todos, bienvenidos a este vídeo sobre IAG, que acaba de publicar sus cuentas del tercer trimestre y han sido positivas. De hecho se produce un fuerte aumento del beneficio gracias a una temporada de verano que ha sido especialmente positiva en términos de viajes. Eso le permite además incrementar la liquidez y reducir endeudamiento. Pero quizás lo más importante de todo es que dice que la demanda se mantiene muy fuerte y no identifica síntomas de debilidad. En un contexto de estabilización del mercado IAG puede ser una alternativa de inversión interesante, eso sí, siempre teniendo en cuenta que es un valor recomendado solo para perfiles muy dinámicos. Nuestra recomendación es de compra, la subimos desde neutral y nuestro precio objetivo 2€ por acción. Si quieren obtener más información pueden leer la nota completa en el broker de Bank Inter. Muchas gracias.